El pasado fin de semana comenzó la sexta temporada de Rick and Morty y bueno, las teorías, las oposiciones, todos esos intentos de predecir de que ir a la serie han estado al servicio de esta nueva entrega de capítulos. Habiendo visto el primer episodio de la sexta temporada, uno pudiese pensar, sin entrar en el terreno de spoiler, que hay un cambio importante en lo que los realizadores quieren hacer con la serie. Por ejemplo, en sus primeras temporadas, sobre todo las dos primeras que han sido las más aclamadas por la crítica, tenía un cierre un tanto más conclusivo cada temporada y después de la tercera empiezan a darse cliffhangers que no terminaban siendo demasiado importantes para el desarrollo de las siguientes temporadas. Que Rick entraba en aprietos, que la familia se distanciaba, fueron temas que rápidamente se solucionaban en el primer episodio y eso también da un poco la impresión de que quitaba emoción a la hora de enfrentar una nueva entrega de episodios. Creo que para esta sexta temporada hay un cambio muy importante y es que no solo da continuidad al cierre de la temporada quinta, sino que parece que los creadores quieren responder algunas preguntas en torno a la mitología de estos universos en que se desarrolla especialmente la historia del Rick que conocemos. Hay respuestas muy claras, hay muchas revelaciones que los fans han esperado por mucho tiempo. Puede que no sean las preguntas más interesantes o las preguntas que hayan hecho a la serie grande. Por ejemplo, saber el pasado de Rick o cuál de todos los Rick es el que vemos, no creo que sea la esencia de la serie. Pero aún así ha enfocado en finalmente dar una respuesta más canónica a todo el universo, tanto a Rick como con Morty. Y bueno, yo creo que esta temporada va a seguir por ese mismo camino, irá respondiendo algunas incógnitas. No dudo que también habrá el fanservice que se ha ido acostumbrando a la serie, que posiblemente, sobre todo en la tercera temporada, hizo que la calidad a mi criterio bajara un poco. Pero después de una quinta temporada muy estimulante, creo que la serie está tomando una segunda vida. Creo que esto es muy optimista, porque Rick and Morty es un fenómeno muy particular que empezó siendo un poco más underground, criticando mucho la cultura pop. Y al igual que le pasó a los Simpsons en los 90, cuando se volvió algo completamente mainstream, ya no podía criticar algo de lo que era aparte. Entonces, la serie cayó en ciertos vicios, en ciertas caricaturas de sus propios personajes, como el caso de Pickle Rick, por ejemplo. Y bueno, creo que ahora la serie vuelve a tener esa astucia, ese ingenio creativo, para no solo contar buenos chistes, sino también ofrecer historias y parodias de películas, de series, que siguen resultando refrescantes y que creo que hacen que haya una mecha más larga, haya más historias por contar. Y no dudo que el intento de responder a esas incógnitas que la serie quiere dar, sobre todo a través de la biografía de este Rick, sea con este mismo objetivo. Y bueno, la serie sigue en emisión todos los domingos, está en streaming por HBO, así que compártanos también sus comentarios y seguiremos comentando la serie. Por acá en nación.com ¡Suscríbete al canal!